¿Qué tal amigos de Radio 129? Les saluda Carlos Soledad desde el Callejón de los Rados. Con la llegada del otoño llegan también las temperaturas que son un poco más frías y con eso empiezan a armarse los festivales de distintos tipos de festivales cerveceros pasando por la feria estatal y por supuesto también aquellas ferias que tienen que ver con estar en contacto con la naturaleza. Esto es propio de esta región del país. Comenzamos hablando de la feria estatal. Esta se realiza desde antes que Oraruma Fuere Estado. Iniciaron en territorio indio y estaban centradas en la agricultura y la ganadería. Iniciaron allá por 1889. En esta feria llega por lo menos un millón de personas. Un ambiente familiar en el que no faltan personajes. Juegos en los que se prueba tu fuerza, falta de ella. Entre los atractivos, la comida de feña. Se calcula que se van a consumir 60 mil galones de líquidos, entre ellos las bebidas especulosas que por cierto son algo cariñosas. Se comerán 6 billas de hot dogs y 45 mil panes de canela junto a 12 toneladas de tiernas de pavo. Como fue el estado del oeste, pueden hacer falta los íconos vaqueros, John Wayne o el gran Clint Eastwood. Y tampoco puede hacer falta la policía. Por cierto, ya detuvo a un acosador de niños. Los mexicanos bien tienen su día y celebrando también con... Tuvieron su concierto con el Conjunto Atardecer, que tocaron pues esto. Festivales de cervezas o vinos también se organizan por esta época. En un estadio de béisbol de los reforzados llamado Mickey Mantle, se dieron a cita de cenas para disfrutar un poco de las bebidas cerveceras y también para participar en una subasta silenciosa. Entre algunos de los artefactos estaba el ícono clavomense del béisbol, Mickey Mantle. Arquedé el gigante de los micrófonos que incluso en estos festivales de la cerveza, no me olvido de él, estábamos en el Mickey Mantle Park. Este tipo impulsó más de 1.500 carreras y tuvo un promedio de boteo de 298 allá por los 50. Por supuesto, la música country no podía faltar. Y sus juegos solía haberlo solamente en películas de baquete. Esto resulta que son bastante populares entre los oklahomenses. Festivales o ferias con deportes acuáticos o con la vida al aire libre también no son extraños. Esto en parte se debe a que culturalmente Oklahoma está empapada del espíritu explorador de la frontera y también a que un 32% de su población vive en áreas rurales. Por eso se les educa sobre arañas como esta, una de las más venenosas en el estado. No se les muestra cómo preparar correctamente un pescado. Pescar es uno de los hobbies de los ocrojomenses. En ferias como esta también se muestra en oficio de la taxidermia popular en el estado. Y los jovencitos aprenden de las especies animales nativas. En el aire libre practican el tiro con tomahawk. Supuestamente lo hacían los indios. Y muestran cómo se escondía la piedra para fabricar puntas de flechas y herramientas. La alquería popular para cazar también y a los niños se les enseña desde temprano. Así que mis amigos, así es parte de cómo se empieza a divertir las personas cuando ya las temperaturas calientes del verano finalmente se fueron. Estos festivales son muy comunes durante el otoño en el Heartland de América. Por lo menos hasta diciembre veintipico, que es cuando oficialmente comienza ya el invierno. Nos vemos en la próxima edición del videoblog desde el Callejón de los Jornados. Y como siempre siguen escuchando Radio 101.